Buenas noches, aquí transmitiendo los tacos y las... ¿Cómo se llaman? Con el general, estamos con el general ¿De? 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 Desde Tampico, Reynosa, Tamaulipa viejo ¿Qué es esta torta? Muy diferente a la torta ¿eh? Un saludo viejo para la gente... Muy diferente a la torta ¿De? A la gasolinera de donde saquen Toki Enfrente de Miami Enfrente del Miami Beach ¿De? Enfrente del MB Enfrente del MB Y un saludo muy especial desde Tampico, Tamaulipas Hasta Manzanillo De su amigo el general De Addis De Addis De Addis, es chido wey, es chido, esto es a huevo Tortitas de Addis Ando bien enchilado ya Esta pendejada Juan Andrés de... Ya tu madre A ver como veas mañana en el baño Está enchilado ¿Qué tal la salsita de chicharrón? Y mis tacos de... ¿Eso no enchilamos nada wey? De chicharrón De chicharrón Ah mañana quiero verme Realmente la del... El... 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 Hay para prepararnos ahí arriba. Muy bien. Bueno, me voy a preparar mis tacos. ¿Cierto? ¿Ves? Me ocupo frijoles, ¿tienes? Ya llevan los negros. ¿Quieres más? ¿Mandres? ¿Quieres más? Ya llevan. Lo que pasa es que son negros. ¿Quién le pongo más? No había visto, te lo juro. ¿Quieres cenar, eh? ¿Esto es lechuga, no? No. No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Se llama chile? No, no, no. No, no. Gracias. ¿Cómo no grabaron eso? Mariana, ya deja tu mamada. ¿Mamada? Das babosa. Este güey, sí, sí. Parece de rap, no sé. Este güey, grupo de la huerja. Canta norteño. Canta, cántale. Cántale, cántale. ¿Cómo se vio de ser de mi plato? Mira, esta pendeja. Se le cañaron los tacos, esta pendeja. No, que se los toma. Trágalos, perra. Tómetelos, tómetelos. Tómetelos, que inútil. Cállale, viejones. Aquí al frente del Kentucky, el kiosco, con el general, a los, a las tortas. Tortas de la barda, viejo. Pero Simón.